señores muere con coronavirus el alcalde de entre ríos aurelio rojas recordemos que era un alcalde que pertenecía a las filas del más era uno de los alcaldes que causó bastante polémica al inicio de la crisis sanitaria ya que era uno de los políticos que sostenía que el coronavirus era un invento del imperio de la derecha y bajo esa consigna incluso protagonizó y encabezó movilizaciones pidiendo elecciones en el país los medios de noticias informan alcalde de entre ríos muere tras estar varios días en terapia intensiva el alcalde del municipio de entre ríos aurelio rojas murió hoy por la tarde después de haber estado internado durante más de una semana en una clínica particular de cochabamba según fuentes la autoridad contrajo coronavirus y fue una de las causas de su deceso el alcalde rojas generó bastante polémica hace unas semanas atrás antes de ser internado manifestando que el coronavirus no existía y que era un invento días después el gobierno confirmó que la autoridad había sido trasladada a un hospital de cochabamba tras contraer el coronavirus autoridades de la clínica privada confirmaron al periódico opinión la muerte del alcalde de entre ríos aurelio rojas bien amigos qué opinan ustedes el kobe 19 le pasa la factura al alcalde de entre ríos es la primera autoridad que podríamos decir de alto zango como un alcalde que pierde la vida por causas vinculadas al coronavirus y